Demasiado amor No imaginas todo lo que estoy sintiendo mi amor Yo solo quiero que tu me quieras Como yo te quiero para toda la vida Prometo amarte y serte fiel Tu corazón jamás voy a romper Porque tú has sido la única Que me has hecho sentir mariposas Eres perfecta, te ves tan hermosa Contigo todo es mejor de lo que yo soñé Contigo hoy me casaré Y por el resto de mi vida te amaré Me siento el hombre más afortunado De ti completamente enamorado Contigo yo me casaré Y por el resto de mi vida te amaré Me siento el hombre más afortunado De ti completamente enamorado Valeo, 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 valeo mor love 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 Yep, you can't hear me Caliente, kayo, bao Valeo, baob Valeo, baob Todos los días serán importantes Sin importar las fechas en el calendario Porque el amor que yo siento por mí no necesita un día especial Para demostrarte cuánto te amo Lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido tú Eres lo más bonito que han podido verte en mis ojos En mis tanques en tus labios de besarte Por ti vuelvo a nacer y juro que vuelvo a encontrarte Porque tú has sido la única que me has hecho sentir mariposas Eres perfecta, te ves tan hermosa Contigo todo es mejor de lo que yo soñé Contigo hoy me casaré y por el resto de mi vida te amaré Me siento el hombre más afortunado De ti completamente enamorado Contigo yo me casaré Y por el resto de mi vida te amaré Me siento el hombre más afortunado De ti completamente enamorado Guayupo, 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 Guayupo ¡Gracias por ver!